A la visita de Donald Trump, que fue anterior, uno o dos días antes de la entrega del informe, yo la veo muy desafortunada. No hay algún argumento que te valide el invitar a un candidato a la presidencia de un país donde en lo personal le viene antecedido por críticas muy fuertes contra los mexicanos, argumentando él en su discurso que todo lo malo que pasa en Estados Unidos se debe a la migración, por eso es muy importante esta obra que vamos a ver en un momento y que no le trae ningún beneficio ni al presidente ni al país y que ayudó precisamente a que estas críticas negativas que se han estado haciendo en los últimos días, pues aumenten.